¡Gol! FM 89.1 presenta ¡De Curicó unido! Curicó unido en el corazón Somos Curicó unido en el corazón Desde la cancha, la caseta y el tablón ¿Cómo están amigos? Sean todos bienvenidos a otra edición De Curicó unido en el corazón con el señor Vivanco Volando por las nubes arrancamos en este programa Este programa de lunes 2 de septiembre ¿Cómo está Mario Farías? Buenas tardes ¿Todo bien? Sí, sí y no ¿Por qué? Pero el 4-0 a Curicó Ah, pero yo creo que... En el fútbol lo único garantizado En el fútbol lo único garantizado es perder Yo creo que fue un efecto aún de la salida de Abraham Está claro que sí Afectó seguramente a los jugadores Una réplica del terremoto, Abraham Sí, es una pena Curicó pierde el invicto del torneo Se le acercan también los que vienen más atrás en la tabla general Se arranca también Salvi de Quillota Una serie antecedente Pero solamente un dato antes de empezar Y meternos al tiro con Curicó, Rodrigo Dale La crisis que vive otro equipo popular del país El caso de Colo-Colo, digámoslo Hoy día está tomando otra arista A ver Que se están reuniendo algunos socios Y quieren hacer otro Colo-Colo Los socios de Colo-Colo de todos Porque está la concesionaria O sea, los que están arrendando el club Blanco y negro Claro, blanco y negro Ellos arriendan el club Ellos pagaron la deuda que había Lo económico ¿Y qué pasa con los socios ahora? Quieren hacer otro Colo-Colo ¿Otro Colo-Colo? Con una especie de... Ellos denominan capitalismo popular ¿Ya? Sí, así es que... O sea, los socios se reúnen para crear su equipo Está recién ¿Y cuál? ¿Cuál vale ahí? Está recién El de la NFP va a valer Claro ¿Y el otro Colo-Colo dónde va a competir? Es que todavía no se sabe ¿Entiendes? Está recién, pero se hace la ansoya La idea Vamos a ver hasta dónde va a llegar Yo creo que los socios de Colo-Colo Están desesperados de que Pueda volver a las manos de ellos El club Pero Acá Mosa y compañía No van a ceder No, por supuesto que no Es un arriendo Es el negocio que tienen ellos Se lo digo a modo de comentario Me parece bien Para que vean Cómo están las cosas En otros fundos Oiga, la forma de hacer las cosas Permíteme ir A otro terreno El técnico El ex técnico de Neublense Ya porque le entregaron Ya le informaron Que no seguía Carlos Rojas Fuertes declaraciones Me he enterado Solo por los medios De comunicación Pero con eso Me han faltado El respeto Entre otras cosas Dijo Rojas Lo Neublense Negocia a espaldas No avisa La frialdad en el fútbol Hasta qué punto llega Y da lata También el ex técnico De Curicumío Pablo Abram Pero me parece Que hay otras formas De hacer las cosas En el fútbol Muchas veces Sí Y lo trató De lo peor A Abram Chifri Rojas ¿Qué dijo? ¿Se puede decir en la radio? Sí No, no voy a decir No Leanlo mejor ¿Con qué letra empieza? Con C Con C En N Ya, pero bueno Tilde en la O La O final Hay un agente medio Ya Pero bueno Me parece que Cada uno sabe lo que hace Acá lo que duele a veces Cuando Se sobrepasan los colores Cuando se pisotea el escudo Cuando se hay Se hacen las cosas ocultas O a las espaldas de otros O faltando el respeto De un colega En fin Me parece que Hay formas y formas De hacer las cosas En un equipo y otro En una institución y otra Y me parece que Para el caso de Curicumío Lo más importante Es poder llevar El rumbo correcto Años atrás Acá en Curicumío Con incluso referentes Con tipos que levantaron La copa Ni siquiera Había una señal O un llamado O un acercamiento Para decirle Ey La verdad que hasta acá Nomás llega El técnico no quiere más Te damos las gracias Te queremos Te cuidaremos Etcétera Etcétera Nada Me parece que Ahí está La forma De hacer las cosas O tú eliges O lo haces De la forma cálida Lo haces De la forma social Lo haces De la forma A lo mejor Más correcta Para todos O lo haces De la forma fría No te complicas Y no piensas En nada Me parece que Acá en Curicumío Se debe buscar La forma más cálida Esa segunda manera Que tú dices Que parece más fácil No conversar No complicarse Callado Irte nomás A la larga Igual trae consecuencias En este minuto Abraham Está siendo cuestionado A nivel nacional De la manera En que se fue De Curicumío En la manera En que llega Ñubulense Y más encima Algo que no sabíamos Era que Ñubulense El chifre de Rojas Poco menos No tenía idea Que tenían listo Otro técnico Entonces Todo eso suma Se supone Pero tampoco le dicen Entonces Vamos a eso Se supone Que estamos hablando Entre gente seria Con contratos Con mucho dinero Encima de la mesa Y si las cosas Se hacen así A la rápida De manera precipitada Como si fuéramos Cabros chicos Todo Y te vas nomás Y sin ninguna Explicación mayor En este momento Está súper cuestionado Lamentablemente Una persona Que me caía re bien Como era Pablo Abraham Su cuerpo técnico Al final Termina yéndose De la peor manera A ver Curicumío hace noticia Antes que todo Ha hecho noticia Por la siguiente presentación Habemos técnico En Curicumío Hay nuevo técnico Se llama Mauricio Giganti Conversamos con él Lo escuchamos En su presentación Estas son sus Primeras palabras Para la comunidad De Curicumío Buenas tardes La verdad que Contento Con mi nuevo rol Como entrenador De Curicumío Ni bien recibí el llamado No dudé En ningún momento De venir a A conversar Y a Y a exponer La metodología De trabajo Estuvimos unas Tres o cuatro horas De la noche Reunidos Fue muy amplio E interesante Primero me nutrí De toda la información Que a su vez Ya preveía Pero sobre todo Lo que más me interesaba Era saber El paladar del hincha Los objetivos Institucionales Los objetivos A buscar En lo deportivo Así que Bueno Hoy a la mañana Terminamos de darle La forma oficial Así que A partir del lunes Voy a estar Presentándome En los entrenamientos Junto con mi preparador físico Que va a llegar El día lunes Y bueno Y buscar obviamente Lo mejor Para la institución No soy un técnico Egoísta Ni todo lo contrario Trato siempre De buscar el bien Para la institución Vengo a trabajar Con mucha honestidad Y humildad Que es lo que me caracteriza Así que espero Estar Acorde A los planteos Que se propusieron ayer Curicó unido en el corazón Simplemente Un viejo sentimiento Esas son las primeras Palabras De Giganti En su barrio Curicó El pasado día Sábado Yo supe De que Había una traba Económica Había una diferencia Pero Se pulió En cerca Al mediodía Se conversó Luego de haber estado La noche anterior Tres, cuatro horas Conversando con Giganti Y se llegó A un acuerdo pleno Por ello Se transformó En el técnico De Curicó unido Y esta tarde En un ratito más Quince horas Llegará Santa Cristina Quince, treinta horas Dirigirá su primer entrenamiento Al mando A los albirrojos Sí, qué complejo esto Porque generalmente Los técnicos se van Por malos rendimientos Y los técnicos nuevos Que llegan Se hacen cargo De aquello De un camarín complicado Un camarín perdedor Y todo Todo lo contrario A lo que sucede Con Curicó Que Curicó está en un buen pie O estaba Ahora No, está Tiene tan dudas Está por el 4-0 Yo insisto Fue un eco De la salida Sí, de acuerdo Pero tenía Toda la defensa lesionada Ahí sí Varios jugadores Que no pueden estar Te expulsan a un jugador También de una cosa Casi extra futbolística Entonces como que Se enredó todo Y lo otro Que los jugadores Están acostumbrados Este escenario Lo encuentro muy complicado Deseándole lo mejor A Giganti Por supuesto Están acostumbrados A otra metodología Empecemos por la parte física Nomás Un dato Los jugadores de hoy por hoy Los jugadores modernos Los jugadores del siglo XXI Están acostumbrados Ya no Al simple trotecito De 5 o 6 vueltas a la cancha Pique corto Pique rápido Y era Ahora El trabajo que hacía Juan Elena Era un trabajo entretenido Un trabajo dinámico Un trabajo lúdico Pero bueno Hay que ver Cómo trabaja Mauricio Álvarez Por eso te digo Que hay que estar A ese nivel No bajar Lo que traía Elena Es de la misma línea Si no se va a notar Álvarez tiene 28 años Tiene el nuevo PF De Curicouni Qué bueno Viene con los conocimientos Fresquitos recién Entonces Excelente ¿Sabes lo que falta? Reemplazar a Molins O sea El ayudante técnico No llega con Ayudante técnico Giganti Llega con Preparador físico Mauricio Álvarez Reitero Argentino también Y qué dijo Giganti Voy a elegir El ayudante Después de que el club Me presente Opciones ¿Qué opciones Le presentará Curicón Unido Para que puedan Ser ayudante técnico De Giganti Pregunta 1 Y lo segundo Giganti dice Quiero trabajar Muy cerca De la gerencia técnica Me interesa Que Carlos Vestol Esté al lado mío Frecuentemente Claro Hay un trabajo Ahí cercano Vestol ¿Será como para Ayudante técnico? No creo ¿Será alternativa John Castro? ¿Será la oportunidad De Sebastián Vidal Tal vez? ¿Y por qué Pongo un punto especial En este tema Porque Me parece que Se puede Comenzar a formar Un nuevo técnico También en Curicón Si Vidal Por ejemplo Llega a ser El acompañante El ayudante técnico De Giganti En el trabajo En el día a día Alternativa para futuro Puede ser Vidal En el Curicón Sacas a Vidal De los cadetes Y tendrías que reemplazar A los cadetes Es todo un movimiento O se buscarán Nuevos nombres Para ser ayudantes técnicos Es tarea del club O sin ayudante técnico Yo creo que Se requiere Ayudante técnico Hoy por hoy Estamos hablando De fútbol moderno Vamos Seis ojos Ven más que dos ¿Quién va a trabajar Los videos? Dijo que trabajaba Con videos gigantes ¿Quién va a editar? ¿Quién va a trabajar? ¿A quién van a pedir videos? No, no Si el club De por sí Me parece que tenía Una persona No sé si el mismo Jurito Grandón Que trabajaba Para Curicón Unido Aparte el otro día Dextol Dijo que El material Que existe O que tenía Trabajada Abraham Continúa Claro Y ahí tiene mucho material También donde observar Por eso ¿Quién lo va a trabajar? Lo trabaja gigante Y todo Oye De dos maneras Son incógnitas Que tienen que empezar A dilucidar Pero lo que sí Lo único que queda claro Acá Rodrigo Es que la vara Quedó altísima Seguro Altísima El nivel de trabajo Lo trabajólico Que era Abraham Y su cuerpo técnico Esa es La medida Es el nivel De ahí para arriba Bueno Hay que ver Si viene de ahí para abajo Me estoy anticipando Si es de ahí para abajo Vamos a tener Dificultades Bueno Pero me parece Que hay que pensar positivo Que tal vez Hay que ver Trabajar a gigante Hay que verlo Trabajar con Álvarez Y compañía Y ver Claro Cómo también Se adecúa El plantel Que él no armó Que yo no sé A cuántos jugadores Realmente conoce Para ver Cómo va A incrustar eso En su metodología De juego Cuánto se va a demorar Por lo pronto Me parece que El Curio ahora En la primera B Tiene una fecha libre No va a jugar El 14 y 15 de septiembre Que es la próxima jornada Tiene este desafío Por Copa Chile Que va a ser un paréntesis Y qué desafío Frente a Católica Un equipo Que en el campeonato De primera Está puntero Que en Copa Sudamericana Pasó a octavos Viene haciendo muchos goles Viene goleador Pero que ni te cuento Tiene curicanos Ahí metidos Al Lontonino Meneses A Cristian Álvarez El capitán Es un duro rival Para el debut Pero después de eso El 22 de septiembre Recién Vuelve a jugar Curico Unido No es un parámetro El partido de este domingo Para Giganti Pero sí Va a tener por lo menos Cerca de 20 días Para preparar Su regreso A la primera vez Frente a la Serie A Eso es un punto favorable Justo es más encima Rodrigo La fase nacional Ya de Claro Del fútbol de la B Cuando ya nos tomamos Con los del norte Ahí está San Luis Están los que están peleando arriba Ahí no hay equipos Que queden libres San Marco de Arica Etcétera Con Católica Un paréntesis Esta semana Tiempo mucho gigante Para preparar a la Católica No creo que tenga Y el rival Los cruzados son De una u otra manera El mejor y el peor rival Para este escenario El peor rival Porque claro El rendimiento Que exhibe la Católica Y el cambio técnico De Curico Unido Y el mejor Por el tema motivacional Si Giganti Es motivacional También dentro De sus características Como técnico Está aquello La motivación A veces es tan O más importante Que una buena planificación Y un buen trabajo semanal La motivación Para los jugadores Es fundamental también Oye Escuchemos Tenemos otro audio De Mauricio Gigante El nuevo técnico De Curico Unido Para ir conociéndolo Escuchemos lo que dice Respecto a su trabajo Yo soy tan exigente Conmigo mismo Como con los jugadores Así que yo creo que caigo En una institución En la cual puedo Puedo sentirme identificado Me corre sangre Soy muy pasional Soy muy ambicioso Soy un técnico Que trata de no dejar Nada al azar Estar en los mínimos detalles Trabajo mucho Trabajo mucho en campo Paso muchas horas Dedicada a lo que es A lo que es El fútbol de mi equipo Así que bueno Más que nada en eso Después con el tiempo Van a ir viendo Quizá la mano De Mauricio Gigante Y a medida que vayan pasando Las semanas Trabajamos con Sparring Trabajamos mucho Lo que son secciones de video Sí El fútbol Hoy por hoy Yo creo que a todo nivel Está muy similar Después le dan el destello O le da La mano De cada Cada entrenador Hicimos un trabajo Muy bueno En el 2012 En San Luis de Quillota Y que quizás hoy Se están viendo los frutos Hicimos debutar Una cantidad Importante De jóvenes Siempre dije lo mismo A mí no me importan Ni las nacionalidades Ni las edades Para jugar al fútbol Yo necesito El jugador que me interprete Que lo lleve a campo Para así sentirme Identificado Esa es la manera Que uno puede llegar A proponer como técnico El fiel reflejo Es que el jugador Se sienta Completo dentro De un campo de juego Y que pueda Permitir Futurísticamente Desarrollar Lo que uno propone Sobre todo En la semana Cúrico unido en el corazón Simplemente Un viejo sentimiento Ahí en parte Me responde Las dudas que tengo ¿Sí? Sí Está claro los conceptos Sparring ¿Sí? Eso es fútbol moderno Inmediatamente Jóvenes Con Sparring Videos Sí Vive el fútbol Es decirlo Vamos a tener Varias horas Soy pasional Varias horas Creo que Hay registros Hay registros De lo que hizo En Quillota De que A veces trabaja 6, 8 horas En el día Con su planteles Es que es el concepto Moderno De que hablamos Rodrigo Que el trabajo En el fútbol Es igual Que un trabajo Común y corriente De cualquier otra persona De un obrero Una doña Una persona Que trabaja Puertas adentro Y tan bien pagado Como muchos Bastante mejor pagado Por lo tanto En ese contexto Por supuesto Las 8 horas diarias Quizás debiesen ser Lo mismo para los jugadores A lo mejor Entrenas 2 horas Después una hora más Y después una sesión Hora de video O máquinas Incluso Ahí están los clubes Hay técnicos Que hasta Les pasan libros Para que le dan A los jugadores Por eso Pero ahí está En cada club Cada club Puede llegar Y tener su metodología De trabajo En el discurso Estamos bien Con a Gigante Sí, sí Clarito Que le vaya bien A Mauricio Gigante Dice él Gigante Gigante Es un Mauricio Gigante Ya no era Gigante Dijo que era italiano No era Gigante Gigante No sé cómo le vamos a decir Gigante Que haga Gigante A Curicó unido Mauricio Amigos Pausa la vuelta Analizamos la fecha Lo que fue la derrota Del Curi Frente a Naval Lo que viene Frente a Católica Qué durísimo El domingo El estadio Va a arder Te lo aseguro Llenísimo El domingo Curicó Católica Le van a entregar Todo el codo norte A Católica ¿Cuánto la galería A unos ocho lucas? Para la gente católica Yo creo que está bien Sí Pausa Para la gente católica Está bien No sé si Atascada Cúrica unido del corazón Simplemente un viejo sentimiento Curicó unido en el corazón es una realización de Cráneo Comunicaciones y es presentado por Multihogar contigo en el deporte Multihogar contigo en todas HSI Electricidad Industrial Casa Matriz Vidal 544 y HSI Express Camilo Enríquez Esquina Yungay Taller Comayi Soluciones Agrícolas para la Provincia de Curicó Eficiente Servicio Técnico Venta y Arriendo de Maquinaria Agrícola Somos Distribuidores Sargent Ruta J60 Pasado el Puente Rauco Trofeos y Grabados del Maule Manos Especialistas para el Mejor Reconocimiento Maderas Pacaba Somos Maderas y Ferretería en Avenida Colón 989 en Curicó FMC Publicidad de Francisco Moreno Carrasco Artículos Publicitarios y Bordados Corporativos Carmen 1087 Telesonic Artículos de audio, video y computación En pleno centro de Curicó En pleno centro de Curicó Calle Mont 561 El Nuevo Siglo Repuestos Automotrices Originales y Alternativos Estamos en Mont 777 Buces Germán Recorre todo Chile llevando a las series inferiores y al plantel profesional de Curicó Unido Fábrica de Masas Fábrica de Masas Masas.cl Sienta la diferencia Rodríguez 965A Deportes Papito Zapatos de fútbol Guantes de arquero Indumentaria deportiva En Avenida El Boldo 2961 en Curicó Escuela de Fútbol B y C Soccer Entrenamientos Lunes y Miércoles En las canchas sintéticas Del sector Guaiquillo Y también presente Junto a Curicó Unido en el Corazón El Diario de la Provincia Y Coca-Cola Destapa la felicidad Curicó Unido en el Corazón Simplemente Un viejo sentimiento Bajo cielos nublados Por momento viento Con arbitraje César Deichler Naval le ganó 4-0 A Curicó Unido Minuto 19 Leonardo Ruiz Tiro libre Cabezazo en área chica 1-0 Minuto 35 Después de que había abandonado Lesionado Tarola Ronnie Fernández De cabeza Otra vez El 2-0 Segundo tiempo Después que había sido expulsado Pancho Piña Por un golpe arriba En una trifulca Que se armó después Al término de la primera fracción Minuto 55 Diego Sepúlveda Defina abajo 3-0 Y sobre el final Centro Y en área chica Alex Pinar 4-0 Perdió el curio Frente a Naval Mario Si, estábamos Viendo los goles También Harta falla En el primer gol No sé No sé por qué Churín no está defendiendo Una pelota parada En el área Un tiro libre en contra Claro, un tiro libre en contra Habitualmente bajaba Ahora no bajó Las coberturas En el cuarto gol Bueno, que ya era A esa altura Era quizá Un festín de Naval Pero hasta de taco Hay una jugada No hace bien la cobertura Toiver acá En el segundo palo Solo El de Naval Para anotar El tercer gol También algo de suerte En un pase profundo Que la pelota pica mal No sé si le alcanza A conectar El jugador de Naval Bueno, ahí quedó mano a mano Con Santelli Sí, en el segundo gol Llegan dos A cabecearle En el segundo palo A Allende Que no puede Le echan dos ¿Con quién voy? O sea Ay, Fernández Qué cabezazo que tiene Llega a hacer la cobertura El cierre En el segundo palo Y bueno Una pena Lo de Piña Dos partidos, ¿no? Mínimo O sea A dos metros de Deish O sea que se calentó Se prendió el tiro Sí, pero Algo pasó Le picaneaban las piernas A lo mejor Pum Golpe por arriba Claro Le puso un cross Al mentón ahí Una baja sensible Se suma A lo Crespa Rodríguez A lo Murray Con Beto Acosta También Oye San Luis le ganó 4-0 copiapos Sólido líder San Luis Pues bien puntero Pero con dos mil personas En las gradas Qué lamentable Lo de Quillota Magallanes 4 La Serena 3 El partido de la fecha Ganaba la Serena 3-0 Y Magallanes lo dio vuelta Ojo La Serena es el próximo rival De Curicounido Coquimbo Perdió en casa Con San Felipe 2-0 Barnechei del Conce 0-0 Y Lota Perdió 1-0 Frente al Morning Lota el nuevo Lota De Germán Corenquia Con esto En la parte alta De la tabla San Luis 16 Curicó 11 Pero ahora los dos Quedan libres Tercero Arica con 10 El Morning con 10 Concepción con 8 Si alguno de estos tres gana Van a pasar a Curicó unido Pero en la próxima fecha Juega el Morning Con Concepción Por ejemplo Sí Lo peor que puede pasar En esta fecha Que Curicó va a estar libre Es quedar cuarto Cuarto Lo peor que puede pasar Pero hay que preocuparse Católica yo creo Ahora Sí Seguro Esta semana Hay que preocuparse bastante De Toseli De Ríos De Álvarez Andiga Parot Costa Menese Y Curicó Sin Hernández González Otárola Catalán Piña Cinco fuera Maxi González Toda la defensa Toda la defensa afuera ¿Quién va a jugar de central? Si es que no llega Otárola Que se está haciendo exámenes Vektor Vektor con quién O es para Canales Con Felipe Roja Y por la derecha Toiver Y por la izquierda Allende A no ser de que vuelva Ya Piper Hernández O otro Va a ser difícil Está complicado Pero hay que estar ahí Haciendo un aguante Si seguro Seguro Es un lindo partido Con la Católica A Curicó Le ha ido bien y mal También con la Católica Pero lindo partido Con Católica Católica que viene En gran nivel Que viene con equipo titular Hace tiempo que no viene Católica La última vez que vino El Curi le ganó 3 a 2 El debut del nuevo técnico Del Curi Mauricio Giganti Hay varios condimentos Que bueno Por algo vamos a estar ahí Como habitual El partido es a las 6 de la tarde Horario de verano Domingo 6 de la tarde Se cambia la hora también El sábado se cambia Ah bueno Hay que perder la hora Y el Curi va a jugar Horario de verano Nos vamos Gracias Señor Rubianco Señor Rubianco Demo una información Al cierre Selección chilena ¿Cuándo juega Señor Rubianco? Este viernes A las 20 y 30 horas 20 y 30 horas Frente a Venezuela Venezuela ¿Y con España? El martes a las 3 de la tarde ¿Dónde? En el estad de Ginev de Suiza Toma Y después La próxima fecha Chile ¿Con quién juega? Libre Libre Y después la penúltima Colombia ya en Barranquilla En Barranquilla Y después la última El guardia local Ya se sabe Gracias señor Rubianco Ya que estén bien Muy atentos Que les vaya bien Chau Gracias Adidecu Adidecu Es la agrupación De difusores del deporte Curicano Que busca contribuir Al desarrollo Perfeccionamiento Y modernización De las comunicaciones Y eventos deportivos En Curicó En un ambiente grato De colaboración Y amistad Entre sus integrantes Son parte de Adidecu Integrantes De medios radiales De prensa escrita Televisión Y digitales De la ciudad Adidecu Una agrupación De comunicadores Que aporta Al desarrollo Del deporte En Curicó Una voz nueva Se levanta Para el consejo Regional Una mujer Joven Profesional Madreona Está lista Para trabajar En la provincia De Curicó Queda mucho Por mejorar Lorena Arellano Curicó Moliniteno Romeral Bichuquén Lorena Arellano Sacra la familia Guadañero Colicante Lorena Arellano Lorena Arellano Consejera Regional Estos tiempos No han sido fáciles Pero si algo aprendimos Es que juntos podemos cambiar las cosas El mundo nos conoce por eso Porque cuando nos juntamos Y ponemos tu fuerza Tu gana Tu pasión Tu alegría En ese momento Somos más fuertes Hoy comienza un viaje Donde todos los chilenos Somos iguales Y estamos unidos Aquí comienza un sueño Aquí comienza nuestro viaje Y estamos todos juntos Rumbo a Brasil 2014 Estamos juntos Se destapa la felicidad Coca-Cola Multihogar 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 Una gran familia y parte de tu hogar En todo momento nos encontrarás Crecimos contigo Somos parte de ti Junto a nuestra gente Donde tú estás Deporte, cultura y entretención Contigo en todas Con el corazón Multihogar 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 Contigo en todas Curicó unido en el corazón Es una realización de Craneo Comunicaciones Y es presentado por Multihogar Contigo en el deporte Multihogar Contigo en todas HSI Electricidad Industrial Casa Matriz Vidal 544 Y HSI Express Camilo Enríquez Esquina Yungay Taller Comayi Soluciones Agrícolas para la provincia de Curicó Eficiente servicio técnico Venta y arriendo de maquinaria agrícola Somos Distribuidores Sargent Ruta J60 Pasado el Puente Rauco Trofeos y grabados del Maule Manos especialistas para el mejor reconocimiento Maderas Pacaba Somos maderas y ferretería En Avenida Colón 989 en Curicó FMC Publicidad De Francisco Moreno Carrasco Artículos publicitarios y bordados corporativos Carmen 1087 Telesonic Artículos de audio, video y computación En pleno centro de Curicó Calle Mont 561 El Nuevo Siglo Repuestos automotrices Originales y alternativos Estamos en Mont 777 Buses Germán Recorre todo Chile Llevando a las series inferiores Y al plantel profesional de Curicó Unido Fábrica de Masas Masas.cl Sienta la diferencia Rodríguez 965A Deportes Papito Zapatos de fútbol Guantes de arquero Indumentaria deportiva En Avenida El Boldo 2961 en Curicó Escuela de fútbol B y C Soccer Entrenamientos lunes y miércoles En las canchas sintéticas Del sector Guaiquillo Y también presente junto a Curicó Unido en el corazón El diario de la provincia Y Coca-Cola Destapa la felicidad De los cuatro sectores de la cancha Globos blancos Globos rojos Una especie de simposio De reuniones De análisis De ver lo que pasó Juegue, juegue, juegue Y eso cuando se hacen las cosas bien Es bueno destacarlo Y en la cancha está el rojo Y el albirrojo La cambia de palo Y pone en ventaja Al cuadro Curicano Estamos en el estadio La Granja Para vivir Un partidazo Curicó unido Comienza El partido Gol FL 89.1 Presentó De Curicó unido Curicó unido En el corazón Curicó unido